Música Gracias amigos por continuar con nosotros aquí en la mañana más informativa de la televisión La mañana de FTV como lo escucharon en la primera parte en nuestra introducción en el asido más claro Compartimos la información con ustedes, la colocamos en pantalla si eres tan amable María Fernanda, señor director, Cabo Verde autoriza extradición de Alex Saab a los Estados Unidos El testaferro del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, Alex Saab, será extraditado a Estados Unidos Ha confirmado su defensa a la agencia EFE este martes Aunque la decisión final la tomará un tribunal caboverdiano, confirmó su abogado José Manuel Pinto Monteiro El ejecutivo de Cabo Verde avaló la extradición sobre la base de la opinión judicial favorable a la Procuraduría General de la República Enviada el pasado 8 para su revisión al Tribunal de Apelaciones de Barla Bento Con sede en la isla de San Vicente, al norte del archipiélago, que asumirá la deliberación final, dijo Pinto Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el aeropuerto internacional Amilcar Cabral En la isla norteña de Sal, el más importante de ese país insular de África Occidental En respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero La PGR, que es la Procuraduría General de la República, recibió el pasado 29 de junio la solicitud de extradición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos Y tenía un plazo de 65 días a partir del 12 de junio para responder a esa petición Ahora, la defensa tiene plazo hasta el jueves para interponer ante la citada corte un recurso contra la decisión Información que, como dice mi buen amigo Leopoldo Castillo, rompe el celofán esta madrugada por la diferencia de hora Ya sabemos entonces que el Poder Ejecutivo en Cabo Verde autoriza la extradición y ahora solamente falta la decisión del tribunal Hay algunos muy nerviosos, muy nerviosos Bien amigos, más adelante vamos a hablar de esto, vamos a conversar con analistas Y que van a darnos cuenta de lo que pudiera ocurrir en las próximas horas Pero de inmediato revisamos las condiciones meteorológicas y como están nuestras calles y avenidas Y presentamos para ustedes el mapa radar con la información meteorológica Lo ponemos a full pantalla señor director y como se darán cuenta bastante despejada la situación atmosférica en nuestra área Se esperan solamente algunos chubascos, como ustedes se podrán cuenta en la altura de Cape Coral Se pueden dar cuenta que aparecen algunas manchitas verdes que vientos del este traen hacia nuestra área Para producir algunos aguaceros dispersos y chubascos a partir de la tarde de hoy Es probable que avanzada la tarde y con el cambio de la dirección del viento, como les decíamos ayer Hacia el final de la tarde se generen algunas tormentas Lo que si se espera son fuertes temperaturas, altas temperaturas para el día de hoy Y de inmediato vamos a revisar el mapa de las temperaturas Lo colocamos en pantalla para ustedes Y tenemos que allá afuera 81, 82, 84, 78 y 79 grados Es más o menos el promedio en nuestra área Lo que indica que la secesión térmica pudiera estar cerca de los 92, 93 grados Fahrenheit Que se irán incrementando con el paso de las horas Se espera una mañana mayormente soleada hasta alrededor de la una de la tarde Cuando hay un 60% de probabilidades de lluvia que se mantienen hasta las 4 de la tarde Descendiendo ya hacia el final de la tarde Pero a principios de la noche un 40% de probabilidades de tormenta Altas temperaturas, sensación térmica que luego de las 2 de la tarde Puede llegar a los 3 dígitos, 102, 103 grados Fahrenheit Y la recomendación la de siempre, ropa ligera, hidratarse Y si no tiene nada que ir a buscar a la calle, quédese en un lugar fresco Pasamos ahora a revisar las cámaras del tránsito Y comenzamos mis queridos amigos con la 122 calle del noroeste Y su intersección con la autopista 826 o Palmetto Bastante despejada a esta hora Una de las entradas y salidas de la ciudad que progresa de Jallalía a esta hora La Palmetto con 122 del noroeste Bastante despejada en ambas direcciones Cambiamos de cámara y nos vamos ahora a I-95 con la 17 del noroeste También despejado tanto las calles de servicio como la rampa que conduce a la 17 calle A esta hora la Interestatal 95 y su cruce con la 17 calle del noroeste Se mantienen transitables Cambiamos de cámara Esto es la 826 y la 163 Es la gran curva de la autopista Palmetto hacia la zona de las playas Y como se darán cuenta a esta hora no hay mayor volumen de vehículos Un volumen de vehículos más o menos habitual para esta hora Sin retraso que reportar y sin ningún incidente a esta hora de la mañana Repetimos, esto es Palmetto Expressway con la 163 del noroeste Cambiamos Y ahora tenemos la Interestatal 95 con la 20 del noroeste La rampa absolutamente despejada a esta hora de la mañana No hay ningún retraso en esta ruta Es una ruta recomendable Interestatal 95 con la 20 calle del noroeste Cambiamos 826 con 103 Otra de las salidas de la calle de Jallalía Y la Palmetto Expressway conectando con la ciudad que progresa Está bastante ligera A pesar de que el volumen de vehículos a esta hora siempre es mayor No alcanza los niveles de otros días Así que a esta hora de la mañana le podemos recomendar Entrar o salir de la ciudad de Jallalía Bien sea por la 122 o por la 103 Si usted va hacia el Palmetto Expressway O 826 O 826 como se le conoce Corrijo Pasamos a la siguiente Y esto es BK Boulevard con I95 Como se darán cuenta Está absolutamente libre a esta hora de la mañana Buen tránsito No se reporta ningún retraso Y en la ruta hacia el oeste Mirando hacia el aeropuerto internacional de Miami En su intersección con la 836 Dolphin Expressway Está completamente libre Mayor volumen de vehículos en sentido este Pero sin ningún retraso que reportar Repetimos Interestatal 195 con BK Boulevard La siguiente Y esto es la I75 con la Torpike A esta hora habitualmente hay un poco más de tránsito Pero hoy se ve bastante despejada la intersección entre estas dos rutas Florida Torpike con I75 En ambos sentidos Tanto la rampa como la autopista Completamente despejada Nos queda otra todavía Y es la Interestatal 95 con la 26 Road del South West Completamente despejada Como se darán cuenta la intersección está libre a esta hora Hace muy buen clima a esta hora Pero se va a incrementar más adelante el cielo completamente despejado Como reitero Interestatal 95 con la 26 Road del South West De esta manera les mostramos las principales calles y avenidas Las alternativas para que usted pueda circular sin retrasos por nuestra área Hacemos una breve pausa y enseguida mucho más Recuerden la información surgida sobre la aprobación de la extradición de Alex App a los Estados Unidos Ha ocurrido durante horas de la madrugada, hora del este de los Estados Unidos y hora de Venezuela Y cualquier ampliación usted la va a conocer por aquí Por la mañana más informativa de la televisión Ya venimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!